No, 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 oye, ¿saben lo que pasa? Que se han emocionado y ahora... Ahora quieren bailar todos. Aguanten que habrá un espacio ahorita. Vamos a recibir ahora a la Escuela del Baile desde Villa María con nosotros. La Escuela del Baile para Villa María y su grupo de baile representando en esta competencia. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ey! Bajen, bajen, si no se ponen allí atrás. Por favor. La penúltima, la penúltima. ¡A la penúltima! ¡Ah! 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 ¡Viva, viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva!